Desde que Rogelio Pano fue detenido por agentes de inmigración la madrugada del pasado 31 de julio, la vida de su esposa Daisy Guatemala Blanco cambió radicalmente. No ha habido noche en la que Guatemala duerma bien o mañana en la que se pregunte cómo va a pagar la renta del apartamento en donde viven ella y sus seis hijos entre las edades de 11 meses y 16 años. El único que traía el dinero, él pagaba renta, biles y le compraba ropa a los niños o pañales para la bebé. De acuerdo con la mujer, la pesadilla comenzó cuando Pano se dirigía a su trabajo el pasado verano junto a otros tres compañeros en el área de Chambly. Tiene una vecina de acá abajo y me vino a tocar la ventana que lo habían agarrado, pero ella me dijo que era la policía y no era la policía. Él me habló y me dijo que era inmigración. Entonces le dije yo qué cosa iba a hacer yo con los seis niños. Él solo lo que me dice que el conductor un día antes ya le habían preguntado que en la mañana que salió a prender su carro le preguntaron que a dónde iban, que a dónde iba él y le dijo él a trabajar. Entonces cuando los agarraron, dice él que le escuchó que le dijeron sabes que te preguntamos cuando el otro día te preguntamos en la mañana que para dónde ibas y tú dijiste que ibas a trabajar. Desde entonces las deudas de la familia se han ido acumulando y cada vez es más complicado pagar la renta o criar a los pequeños en un complejo de apartamentos que todos los años aumenta su alquiler. Triste, ahí pensando. ¿Qué piensa? ¿Cómo voy a ser Pats? Su circunstancia es parecida a la de decenas de familias en Georgia, tras la creciente ola de operativos de ICE. Padres detenidos, madres criando solas y gestionando el presupuesto de la vivienda con uno o ningún sueldo. Esas cifras se han visto reflejadas en las familias divididas que ha atendido la Asociación Latinoamericana. Según Cynthia Román, directora general de Bienestar Familiar en dicha organización, las aplicaciones para ayuda de renta se han duplicado este pasado año. Para Rebeca, coge Morris, directora de los vecinos de Beaufort Highway, una organización que busca ayudar a los residentes hispanos de la zona en donde vive Guatemala, es un reto ayudar a la comunidad ante esta situación. Sin embargo, están haciendo todo lo posible por ayudar a la mujer. Si usted desea cooperar, puede llamar al 770-715-7200. Reportando desde el Condado de Dicap para Mundo Hispánico, Samantha Díaz.